¿Qué tal? Bienvenidos todos a Estilocracia. Estilócratas, ya hemos abordado con mucho interés el tema de las botas en diferentes marcas, ya sea Timberland, Jeep o hasta nuestras favoritas que son las botas vaqueras. Pero hoy queremos hablar de manera más específica de las botas de una marca mexicana que anteriormente ya hemos mencionado, la marca Brantano, que es una empresa mexicana dedicada a la elaboración de artículos de piel y calzado para dama y caballero. Quédate con nosotros para averiguar qué tan buenas son sus botas. Primero, algo acerca de la marca Brantano. Esta empresa mexicana nacida en 1981 en Guanajuato como una fábrica especializada en calzado y artículos de piel, con una reconocida fama de excelente calidad en sus productos finales como pieles. Con casi 40 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, Brantano ha lanzado cadenas de boutiques en respuesta a la exigencia de sus consumidores que han demandado más productos de moda, ya que su calidad e innovación hace a la marca posicionarse como líder a nivel nacional en el corto tiempo que lleva en la industria. Es una perfecta combinación. La marca Brantano logra una combinación perfecta entre diseño, glamour y moda. Sus altos estándares de calidad, el cuidado en los detalles, la selección de materiales exclusivos, la consolidan en la industria de la moda. Fabricando productos en México, la marca se mantiene a la vanguardia en diseño. Las botas Brantano Un tipo de calzado cada vez más utilizado son las botas para un B, cuya popularidad que han alcanzado en los últimos años se debe en gran medida a que aportan un sello distintivo de estilo a quien los usa, pues hace lucir a su portador de manera elegante, lo que las hace adecuados para utilizar en entornos formales, semiformales e incluso casuales. Las botas nunca pasan desapercibidas y tienen la ventaja de que protegen perfectamente a los pies de factores tales como la lluvia, el frío e incluso ofrecen un buen soporte en los terrenos irregulares. En Brantano cuentan con un extenso catálogo de botas de piel en diferentes modelos de la más alta calidad para satisfacer los requerimientos y gustos de cada uno de ustedes, estilocratas, para adaptarse a cada situación. Oigan, si este video les está gustando, compártanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido de marca de botas y calzado mexicano. Y continuamos. Hay dos tipos de botas especiales de Brantano. En Brantano puedes encontrar botas de tipo Chelsea, Chuca, Derby, Zipboot, Vaquera, Oxford y muchas más. Ten presente que un par de botas en tu clóset siempre será indispensable por su versatilidad y la protección que proporciona tu pie. La bota Chelsea. Tendencia en la moda mexicana y en el mundo. Además de que Brantano ofrece una excelente comodidad a nivel mundial, estas son las botas más usadas y conocidas gracias a que lucen con cualquier tipo de prendas con las que puedas combinarlas como jeans, chaquetas, camisas, etc. Son muy versátiles y prácticas. Las botas Chuca, que son botas con un aspecto más deportivo, lucen muy bien con jeans y pantalones de corte recto. Te brindarán la sensación de poseer una mayor longitud en las piernas. Sus suelas son más rústicas, lo cual te puede brindar un mejor apoyo en el andar, ideales para la lluvia y la rutina diaria. Entonces Estilocrata, si buscas calzado de la más alta calidad y con diseños de lo último en moda mexicana, te invitamos a visitar el catálogo de Brantano, donde puedes encontrar una extensa variedad de botas de una asegurada calidad. De ello que no te quepa duda, pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de la marca? ¿La has usado? ¿La recomendarías? Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video Estilocrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook.